uno tiene que reírse de la gente no, no está flojo, ¿no? déjame ver déjame ver, déjame ver ah, no, no, no está flojo, déjame ver déjame ver déjame ver las líneas déjame sobar esta T déjame ver si las cámaras están flojas déjame ver déjame ver, déjame ver déjame ver seguimos viendo, seguimos viendo este es un Tesla Model 3, 2021 qué más le podemos descubrir a este carro qué más de falla, de falla, de fabricación, de terminación qué más podemos déjame ver, no, está bien aquí está bien